Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con la marca Hankook porque como sabemos Hankook ya está usando un Fórmula 1 para sus test y bueno, esta marca coreana ya se tomó en serio su contrato su próximo contrato con la Fórmula 1 y no pierde ni un segundo para presentar la propuesta más atractiva posible y bueno, como sabemos la marca Hankook no pierde el tiempo de cara con conseguir el próximo contrato como suministrador único de neumáticos en la Fórmula 1 y bueno, la marca coreana está dispuesta a arrojar el resto de su afán por deponer su marca en la élite del automovilismo mundial y bueno, según las informaciones del medio Automotor & Sport el personal de la FIA y de la Fórmula 1 ha visitado las instalaciones de esta marca surcoreana las cuales están a cargo de un ex ingeniero de Bridgestone Bridgestone, recordemos, una marca japonesa que fue suministrador de neumáticos en la Fórmula 1 entre los años 1997 y 2010 y bueno, quedó gratamente sorprendido con esto además, Hankook ha dotado el proyecto de seriedad de adquirir un viejo monoplaza Williams FW33 de la temporada 2011 así como un auto de la desaparecida GP2, ahora llamada Fórmula 2, adaptando a los estándares actuales y bueno, este auto tiene poco que ver con los de ahora tanto a niveles de carga aerodinámica como de la entrega de potencia a los motores híbridos y bueno, Hankook quiere evidenciar compromiso en un proyecto en el que ya cuenta con el ex Fórmula 1 Bruno Sena como piloto de pruebas y bueno y bueno, la coreana Hankook se enfrenta a un reto para el nuevo suministrador de neumáticos que entraría a Fórmula 1 que debutaría oficialmente en Fórmula 1 en el año 2020 y que lo hará con las llantas de 13 pulgadas del año que se hará en 2021 a llantas de 18 pulgadas lo que obligaría a un trabajo extra para tan solo una temporada algo que sin embargo el fabricante estaría dispuesto a asumir y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao